Dejar su comentario, su like y seguiré subiendo más videos de Digimon Master Online Tal vez en un par de días, tal vez la próxima semana Pero esperamos que sea continuo para que la gente vaya viendo sobre este juego que es completamente gratuito No cobra nada, pero si tú quieres, digamos, mejorar un poquito más Puedes ir comprando cosas que en teoría están un poco baratas No pasan de los 50, 60 pesos mexicanos Pero igual no hay que enviciarse mucho y gastar de más Bueno, eso fue todo, yo soy Julitos y me despido Nos vemos hasta el próximo episodio Tal vez el sábado seguiré haciendo más videos de Minecraft, más tutoriales Y seguiré subiéndolos para que ustedes sigan disfrutando de mi canal Acuérdense de darle like y suscríbanse Nos vemos y hasta la próxima Chau chau amigos